Atletas de Pichincha rumbo al Campeonato Mundial de Atletismo Senior en Oregón, Estados Unidos. Ecuador lleva una importante delegación de deportistas para varias pruebas, entre las que destacan las pichinchanas Ángela Tenorio, Anaí Suárez y Julián Angulo que conforman el equipo de Posta de Ecuador junto a Nicole Caicedo, también Liuba Saldívar en los saltos, Rosalba Chacha en la media maratón, en la marcha, Jonathan Amores y David Hurtado y Andy Preciado en el Decathlon. Anaí Suárez, la reina de los 200 metros planos, espera tener un podio en este Campeonato Mundial, pero antes hace un balance de lo que fue su participación en los Juegos Bolivarianos de Valle de Upar, Colombia. Bueno, se puede decir que ya, o sea, no salieron las cosas como queríamos y como habíamos trabajado, nos hemos concentrado tanto en los 200 metros que a la final yo creo que la presión y todo eso, jugaron también un papel muy importante. La competencia en sí estaba muy fuerte, ya que estaba, bueno, competiendo con mi compañera Ángela y todo eso. Y creo que era tanta la presión que éramos las dos, una contra la otra y todo eso, que a ninguna de las dos no salió bien las cosas y todo eso, como pudieron ver, en plena prueba mi compañera se lesionó y cuando se lesionó y todo eso, me desconcentré y, bueno, perdimos las dos la medalla, se puede decir, ya que estaba previsto. Habíamos hablado incluso horas antes con mi entrenador y era, supuestamente, según nosotros, oro y plata seguro, pero bueno, las cosas pasan por algo. Exactamente, el deporte es así y, bueno, Dios sabe cómo hacer las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!